Enfermedades respiratorias, así como procesos alérgicos, han tenido un incremento en estos meses del año. Sin embargo, las enfermedades de la piel se han presentado en menor cantidad, manifestó el endocrinólogo Enrique Medina. Los procesos alérgicos tienen un incremento importante en esta época. ¿Por qué? Esto coincide también con la primavera. Entonces, hay floración, hay hojas que caen, hay una gran cantidad de polen en el ambiente y además el viento que acarrea partículas y sustancias en suspensión en el aire que pueden provocar estos fenómenos alérgicos o ser portadores de virus. Ahora, a esto le agregamos de que el frente frío, que tenemos ya casi tres semanas, creo yo, de tener un frente frío, esto ha hecho de que las afecciones respiratorias se hayan aumentado de una manera exponencial. Yo he visto un incremento tremendo de casos de niños, sobre todo niños de menores de cinco años, con procesos gripales, producto del enfriamiento brusco. Son niños que reciben una fuente de aire fría, que lo sacaron y no iba bien abrigadito. Entonces, estos niños se enferman con mayor facilidad. Entonces, tenemos las enfermedades propias de la temporada que han aumentado. Producto de estos enfriamientos bruscos, también se han incrementado los procesos gripales. En menor grado también se presentan enfermedades de la piel, micosis, o sea, hongos, alergias, fenómenos alérgicos de la piel. Menina también dijo que se registran aumentos de casos de malaria. Y esto muy probablemente se ha debido a los factores que ya sabemos, porque son los basureros clandestinos, la gente está esperando que la basura se le den a traer a su casa y no hacen lo necesario para eliminar los criaderos que tienen en su propio hogar. Entonces, esto siempre forma parte de una campaña educativa a nivel global. Sin embargo, hay un aumento importante de malaria, el dengue, no sé cómo está, pero me imagino que tiene que haber también un comportamiento similar. Si usted se comienza a sentir mal, pues, o se siente malucón, amaneció con dolor de cabeza, con un poquito de secreción nasal, una tosecita, pues, no se automedique, vaya a la unidad de salud que le corresponde más cercana o consulte con su médico tratante. Noticias 12, Darlen Tellez.